I swear One, six Shorty se es bonita que hipnotiza Y a mí le llego deprisa Estranjera y le saqué la pista La dejo caer Se acelera, no me pueden ver Me quieren detener Con el ser pinchao no puedo atender You know that myself Siempre gano, no puedo perder Me llena mi name Y tus tenis corren como un Benz Estamos ahí pa'l room A tu shorty yo la tengo dancing Me meto pa'l club Y atrás mío tengo toda la gang Ahora estamos bien Y si yo estoy bien Mi combo también No se ve la face Te metemos tres Me fabrico un case Llego con mi combo de rally Que es por el rap fue bonito Mi profile Solo paro con los criminales Y la campanita No son tan reales Pero ni un feliz Yo con banda como los de Kiss Real es de raíz Así lo que estamos fuera del país Ando con el bando, bando Como yo aquí en Orlando, Orlando Siempre estoy ganando, nando Todo mi coro coronando Nando Estamos acá nando, ando En un mansi capsulado Viviendo De qué están hablando, hablando Si nunca lo he cosido La dejo caer Se acelera No me pueden ver Me quieren detener Con el ser pinchao No puedo atender Y una dama self Siempre gano No puedo perder Menciona mi name Y tus tenis corren como un Benz Benz Estamos hoy pa'l room A tu share Y yo la tengo dense Me meto pa'l club Y atrás mío tengo toda la gang Ahora estamos bien Y si yo estoy bien Mi combo también No se ve la face Te metemos tres Me fabrico un case Mamacita Siempre se viene Nunca se quita Tengo una malita Que cuando lo baja Dinamita Acaso un artista Todo lo falso Lo tacho en la lista Fuera de mi vista Si ustedes nos copian Siempre nos imitan Mami, estoy puesto A pasar mi dinero Tengo el piquete Y el cuarto que yo quiero Frente a frente Vemos que eso hace menos Mis palitos Quiero jazarte fuego Shorty, se es burita Que hipnotiza Ya me le llego de prisa El transgreso Le saqué la visa Ya no llega Lo que me cotiza Making money Siempre Bowling Mi palo se engancha La folie Por una en el mundo También por la folie La dejo caer Se acelera No me pueden ver Me quieren detener Con ese el pinchao No puedo atender You know that myself Siempre gano No puedo perder Menciona mi name Y tú tenés corren Como un Benz 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 Damos hoy pal room A tu shorty Yo la tengo dense Me meto pa'l club Y atrás mío Tengo toda la game Ahora estamos bien Y si yo estoy bien Mi combo también Vamos a decir Vamos 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 Bien A mi Y atrás mío ¡Gay, gay, gay!